Arrancamos con esto, los jornaleros denuncian una campaña contra ellos, son acusados falsamente de ser delincuentes por pedir trabajo y amenazan con cerrar el lugar donde se reúnen a esperar quien los contrate. Así es, y Rosa María Orbeck estuvo con ellos y nos amplía. Buenas tardes, Rosa María, adelante. Así es, gracias, muy buenas tardes. La organización Carecen recibió antes de Navidad una carta en la cual indica que tienen que desalojar este centro de jornaleros y está a punto de desaparecer. Lo da tristeza porque es parte de nuestra vida el centro, porque si se lo quitan, lo vamos a quedar indefensos. Como un balde de agua fría recibieron la noticia cientos de jornaleros del centro de Los Ángeles, ya que su centro, apoyado por Carecen para conseguir trabajo, tiene los días contados. Personas que vienen aquí, gente humilde, gente trabajadora, gente que al diario está luchando por mantener ese pan diario de cada día. Los jornaleros llevan más de 15 años en este lugar. Aquí los patrones buscan mano de obra y la encuentran respetando sus derechos laborales. Se abre a las 6 de la mañana, ahora que hacemos limpieza como primer punto, nos anotamos en la lista y ayudamos a los coordinadores a organizarse. La carta de desalojo llegó antes de Navidad y de no llegar a un acuerdo, el 17 de enero serán desalojados. Pero usted sabe que hay otros intereses que no son los mejores para la comunidad. Hay intereses de desplazar a la comunidad, hay intereses de estar contra la comunidad trabajadora, contra la comunidad inmigrante. Y pues esos intereses negativos los vamos a pelear. ¡El pueblo unido jamás será vencido! La organización Carecen ha tratado de comunicarse con los propietarios, pero ellos no quieren tener ninguna conversación, a menos que sea de manera legal. Pero seguirán insistiendo para que haya una solución y no los desalojen. Regreso contigo al estudio. Rosa María, gracias y seguiremos al pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!